Y hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal que en esta ocasión les estoy trayendo algo de redstone que hace un chingo que no les traía nada de redstone mas concretamente les traigo un item sorter o acomodador de items el diseño la verdad no recuerdo de quien era se lo saque a alguien de java ya hace tiempo antes de que de hecho iniciara mi canal asi que si alguien reconoce el diseño dimelo en los comentarios y lo pondre abajo en la descripcion por si les interesa quiero decirles que este acomodador a diferencia de otros que usan obsidiana o pistones y de los muchos que hay en bedrock que tienen un problema y es de que se va todo a la mierda literalmente deja de filtrar y se va todo lo que esta en la tolva que en este caso seria esta al cofre en este no al final les mostrare ya cuando les haya mostrado como hacerlo el porque en este no pero bueno chicos primero iniciaremos con los saludos saludos a riu kenj deriva y67 cristian molina apolo de josalx games alan santiana robin yt maxi games tu cubon p changer xd daniel noboa speaker saludos bro jacobi ramirez ahora si en esta ocasión fueron muchos los saludos creo que la nueva dinámica que voy a hacer es de que los primeros cinco que me pidan saludos los que voy a mencionar en el vídeo porque si no ya me tardo más tiempo en estar viendo todos los comentarios que son y en estar sacando todas las capturas así que ya saben comenten rápido en los vídeos pues bueno primero vamos a necesitar material de construcción puede ser cualquier tipo de bloque sólido en este caso yo voy a utilizar piedra lisa primero vamos a decidir cuántas líneas de cofres necesitaremos yo en mi caso aquí solamente voy a hacer cuatro así que haremos una línea de un dos tres y aquí cuatro seguido de eso aquí vamos a poner un bloque y arriba de ese bloque otro ya podemos quitar este bloque vamos a hacer aquí una línea así como yo seguido de eso aquí vamos a poner los repetidores que van a ir pues mirando hacia allá que es donde van a estar los cofres de esta manera después aquí vamos a poner otro bloque y otro aquí ya vamos a poder quitar este y vamos a rellenar todo para que no se vean los repetidores de esta manera y aquí vamos a hacer otra línea de bloques seguido de su abajo de esta también así para que se oculten todos los repetidores después de eso aquí vamos a poner comparadores de esta manera mirando hacia allá y vamos a rellenar todos los bloques que sobran con redstone así como yo lo acabo de hacer luego aquí vamos a poner las antorchas de redstone de esta manera seguido de eso vamos a poner aquí un bloque para que nos permita poner los cofres vamos a rellenar todas las líneas pues de los cofres pueden usar de un solo cofre o cofre doble así como yo y no se olviden de dejar un último cofre aquí ya que este cofre es donde se va a ir todo lo que no esté en el sistema y bueno siguiendo vamos a conectar de esta manera las tolvas con los cofres este todavía no que queden conectadas así como yo lo estoy haciendo seguido de eso vamos a poner un bloque de esta manera en todos los cofres ustedes se preguntarán para qué es eso pues muy fácil vamos a poner aquí también una tolva que esté conectada hacia el bloque de esta manera vamos a hacerlo en todas las líneas ya después vamos a poder quitar los cofres y muy bien ya después de eso vamos a poner el cofre donde vamos a poner todos nuestros ítems los cofres antes de que se filtren para ir conectando todas las tolvas de esta manera así como yo lo hice después aquí ya pueden poner a este cofre una tolva y arriba de él otras dos tolvas que ya estén como se llama orientadas hacia abajo así como pueden ver ya que ese último cofre no va a tener filtro pero los que sí van a tener filtro son todos estos para lo cual podemos poner marcos si ustedes quieren esto es opcional pues para saber qué es lo que va a ir en cada cofre ahora bien chicos necesitaremos renombrar cualquier tipo de ítem que nos sobre yo en mi caso voy a usar polvo de hueso porque ahorita lo vamos a necesitar para los filtros pueden usar no sé polvo de hueso que yo diría que estaría bien si tienen una granja de esqueletos también podría ser tierra no sé bolas de nieve lo que a ustedes se les ocurra y del material que les sobre para que así lo puedan renombrar con el nombre que a ustedes se les dé la gana también y ya que tengan su ítem renombrado así como yo mucha atención chicos vamos a ubicarnos en esta tolva la que está arriba de la que está conectada al cofre está y entonces aquí va a depender de si vamos a querer filtrar ítems como la perla de ender que se estaquean en 16 o como el diamante que se estaquean en 64 si ustedes quieren filtrar los de 64 van a tener que acomodar su ítem renombrado de esta manera van a poner 40 en un slot y en los demás van a poner uno y van a poner dos del material que quieren filtrar en este caso yo quiero filtrar el diamante y si en caso de que ustedes quieran poner ítems que se estaquean en 16 pues vamos a tener que poner en vez de 40 32 así como yo lo acabo de hacer y también tres más en los slots sobrantes y vamos a poner dos del ítem que queremos filtrar y de esta manera ya sabrían cómo se pueden filtrar cada uno de los objetos de minecraft obviamente las cosas como las espadas y armaduras que no se pueden stackear pues se van a tener que ir a fuerzas al último cofre que es donde va a ir todo lo que no tengamos en los filtros y muy bien chicos después de que hayan puesto todos sus ítems en las tolvas ya está listo para usarse el acomodador solo nos quedaría meter nuestras cosas y miren quiero que observen que cuando se meten se va a apagar la antorcha de redstone y entonces en esta tolva se va a agujar el ítem del filtro y eso es muy bueno ya que nos va a ayudar de que no nos dé ese horrendo error de que se esté bajando a cada rato todo el filtro y nos esté arruinando todo nuestro sistema de esta manera como ven todo está bien todo está correcto aquí ya empiezan a llegar los ítems y como ven funciona correctamente para los que se stackean de 16 de esta manera pueden hacer mecanismos tan grandes como el que yo tengo aquí de mi survival que antes utilizaba y que es aquí donde descubrí este diseño pero pues bueno chicos eso fue todo por el vídeo del día de hoy ya saben dejen su like y suscripción si quieren más vídeos con temática de redstone o granjas yo soy hashito y nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima